El paré está activado y no me voy hasta que se acabe. Hoy es día de fiesta, el cuerpo lo sabe. El paré está activado y no me voy hasta que se acabe. Hoy yo quiero fiesta, el cuerpo lo sabe. DJ Luquina de Mambo. Métale, métale. Controlando a los muchachos que no veo acelerado. Kira de mi que no me ha pegado. LKM, papi. DJ Luquina de Mambo. El paré está activado y no me voy hasta que se acabe. Hoy es día de fiesta, el cuerpo lo sabe. El paré está activado y no me voy hasta que se acabe. Hoy yo quiero fiesta, el cuerpo lo sabe. Te voy a dar el día, mira. La noche acaba de empezar y tengo ganas de vacilar. El cuerpo me pide fiesta y yo se la voy a dar. Quiero bailar, cantar, tomar, hasta perder el control. Pa' mezclar la música con alcohol. Quisiera encontrarme una mulata que me lleva hasta el cielo. Pa' enredarnos los dos. Hoy no quiero ser yo, hoy quiero fiesta en exceso. Si a la hora que salí, pero no sea la que regreso. El paré está activado y no me voy hasta que se acabe. Hoy es día de fiesta, el cuerpo lo sabe. El paré está activado y no me voy hasta que se acabe. Hoy yo quiero fiesta, el cuerpo lo sabe. Hoy me voy de fiesta. Dime que hay de extraño total. Una vez al año no hace daño. Hoy voy a bailar. Hoy voy a bailar.